Amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, espero que estos videos nuevos que estoy haciendo y que voy a hacer para dar una magia nueva a este canal, espero que te estén gustando. Hoy vas a aprender un ritual, un hechizo poderoso para encontrar trabajo. Si estás echando currículum, si estás buscando empleo de forma activa pero no hay forma de encontrar trabajo, es posible que tengas alguna energía negativa que esté trabando o esté frenando al que encuentres trabajo. Este hechizo, como otros muchos que aprenderás en este canal, es extraído de mi último libro que está en Amazon, los más poderosos hechizos de Merlin. Así que vamos allá con este hechizo para encontrar trabajo. Bien, lo primero de todo, elementos, necesitas siete agujas pequeñas de metal, agujas de coser, siete agujas pequeñas de metal. Si son doradas, mejor. No pasa nada si son plateadas pero el dorado es una energía de dinero, de abundancia. Si son doradas, mejor. Bien, siete agujas de coser doradas. Ahora tienes que coger un apiedremán, un imán y frotar varias veces cada una de las agujas hasta que queden imantadas. Seguro que las he hecho alguna vez. Cuando ya hayas imantado las agujas, tienes que estar solo, si es posible, delante de tu altar sin nadie, con los ojos cerrados, sintiendo la energía que está entrando en cada una de las agujas. Es decir, según estás flotando la piedra de imán en cada una de ellas, siente con los ojos cerrados esa energía especial poderosa que está entrando dentro de cada una de esas siete agujas. Bien, ahora con las agujas ya imantadas en tu mano derecha, tienes que tenerlas en tu mano derecha, tienes que visualizar con los ojos cerrados como por encima de tu cabeza se forma una esfera de luz blanca y brillante que gira lentamente. Tienes que sentir como esa energía entra por tu cabeza, por tu chakra corona y baja por todo tu cuerpo hasta llegar a tus manos y llenar las siete agujas con esa energía poderosa. Bien, ahora pon la mano encima de las siete agujas y siente como esa energía te quema las manos, siente una energía poderosa al tocar las siete agujas. Continuamos. Ahora pon en tu altar, que como he dicho antes, si no tienes un altar tranquilo, tranquila porque dentro de poco en este canal enseñaré a hacer un altar. Bien, tienes que poner sobre tu altar las siete agujas, tienes que mirarlas fijamente a las siete y tienes que extender tus manos sobre encima de las siete agujas y decir en voz alta y con fe y fuerza esta oración metafísica. Agujas mágicas, yo di tu nombre y apellidos, os pido en este día por mi trabajo, sabiendo que desde hoy el universo me va a proveer lo que necesito y que los empresarios que están necesitando lo que yo les puedo ofrecer me van a llamar sin cesar. De hecho, decreto que los caminos de trabajo bien renumerado ya están abiertos desde hoy para mí. Hecho está, gracias Padre porque me has escuchado. Amén. Bien, una vez que has hecho esta oración debes buscar un corazón de tela o similar, es decir, hacer un corazón o comprarlo, lo suelen vender para pinchar las agujas. Debes buscar un corazón de tela donde pinchas las siete agujas. Bien, esto realmente que acabas de hacer es un talismán, el corazón es un talismán. Este talismán lo tienes tener cerca siempre de tu cuerpo, sobre todo cuando envíes un currículum. Cuando vayas a una entrevista de trabajo, ese corazón con las siete agujas debe estar en uno de tus bolsillos o en tu bolso y tener tu mano cerca de ese corazón. Este talismán, para que no pierda su poder como cualquier talismán, jamás debe ser visto por nadie ni tocado, porque si no se anularía su poder. Si eso ocurre tendrías que repetir todo el proceso para volver a activar las agujas y el corazón. Bien, espero que este ritual te haya gustado y recuerda que a partir de ahora voy a darte muchos rituales, oraciones, mantras y ejercicios para mejorar tu vida y cambiarla. Si te ha gustado este vídeo dale like y si no te has suscrito, por favor, es gratis. Y al suscribirte YouTube te va a enviar un mensaje de que he subido un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. ¡Por favor! Gracias por ver el video.